¡Gol! 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 ¡Gol de gimnasia! ¡Del globo del tripero de Hurtado! Mira Ferreira está fundido. Mira Vido también. A seguirlo. ¡Atención lo tiene Hurtado! ¡Hurtado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gimnasia! ¡Qué decía! ¡Atención! Ferrari queda corto Ferrari. Se viene gimnasia. A correr Tijarovic. ¡Tijarovic! En cara a Tijarovic. Pelota al área. ¡Hurtado! ¡Gol! 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 De gimnasia y de Grima La Plata. Ya han Hurtado de Cabeza. De pique al suelo. La importancia, y allá va, allá la mete centro, pasadito, ahora la bajaron, devuelve Barbosa, la regaló para Silva, busca pie, rebote, Gustavo, gol, gol, de gimnasia y apareció nomás Giancarlos, Giancarlos Hurtado, el venezolano. Salvio, Salvio, sigue Salvio, libre Bufarini, Salvio, sigue el tonto Hurtado, gol, 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 Allí va el centro de McAllister, López que va, gol, 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 el Boca. Ah, la bajó López, Zárate llegó, señoras y señores, Boca empieza a ganar el partido, aquí está, bueno veremos, Hurtado finalmente.